Hoy hablaremos de la ley de Snail. ¡Comenzamos! Antes de que observes este video, es necesario que veas el video de refracción, para que puedas comprender este tema. Así es que da clic en la parte de arriba o te lo dejo en la caja de la descripción. La ley de Snail es muy famosa porque sirve para calcular el ángulo de refracción de la luz. Y para dar inicio, recibamos con un fuertísimo aplauso a Snail. Él fue un astrónomo y matemático holandés y descubrió la ley de Snail en el año de 1621. Las leyes de la refracción nos explican cómo se produce este fenómeno. Y son dos. La primera nos dice que el rayo incidente en la superficie de separación de dos medios, a la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado, están en el mismo plano. Y la segunda ley nos dice que los índices de refracción, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, se relacionan por la siguiente expresión. Y esta es la fórmula matemática de la ley de Snail. Pero, ¿para qué nos sirve? Bueno, conociendo el índice de refracción de ambos medios, y el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. Las trayectorias de los rayos de la luz son reversibles, lo que aplica una simetría en la ley de Snail, dejando claro que se puede aplicar para los rayos entrantes como para los salientes. Por lo que a esta segunda ley de la refracción, es a la que se le conoce como la ley de Snail. Espero y te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.